Diosito Santo Yo no la culpo de ser falsa y traicionera Culpable yo por nacer con mala estrella Y ella se burla y yo sufriendo por ella Te quise mucho pero ahora me arrepiento De que en tu mente yo estaría en todo momento Y yo a mis hijos lo llevo en mi pensamiento Los quiero mucho, los quiero más que a mi vida Solo te pido que tú cambies algún día Porque no quiero lágrimas de almas vacías Tropezones, tropezones y caídas Y me levanto, ya tengo otra nueva herida Que me destroza por completo ya mi vida Ya me retiro con el alma hecha a pedazos Me voy sin rumbo, sufriendo por mis fracasos Y tú te quedas disfrutando en otros brazos